Sobre esta proposición no de ley que trae el Grupo Parlamentario Popular, bueno, nos parece bien, a nosotros nos parece bien que se pida una evaluación sobre los efectos que está teniendo la normativa en materia de seguros para los consumidores, para la población al final, que es la que consume los seguros en gran parte. Nos parece bien en general y, bueno, sabemos que la normativa, la ley de 2015, lo que hace es mejorar la situación, es decir, dar más tiempo a las personas que son tomadoras de seguros para tomar una decisión fundamentada y racional sobre si quieren o no seguir con su seguro, que además es un principio básico también de la economía. Y, bueno, creemos que es positiva esta modificación que se hizo en el año 2015 sobre una ley que hay también que decir, ¿no? Hay que recordar que era del año 80, o sea, que también era pertinente que después de pasados ya bastantes años, décadas incluso, se haya modificado la normativa para, bueno, pues hacer las cosas mejor, ¿no? A mí lo que me sigue sorprendiendo, igual que han comentado otros grupos parlamentarios, es que ustedes sigan presentando proposiciones no de ley aquí para que sea el Congreso el que insta al Gobierno a hacer algo que, bueno, que ustedes podrían pedirle directamente al Gobierno, porque creo que, bueno, como todos saben aquí fuera, como la ciudadanía sabe fuera, son ustedes el grupo del Gobierno. De hecho, muchas veces incluso parece que actúan de portavoces del Gobierno, por ejemplo, en las comparecencias para los presupuestos generales del Estado. O sea, que creo que podrían tener una comunicación un poco más fluida con el Gobierno, como para que el Gobierno haga las cosas que cree el Grupo Parlamentario Popular, que es el grupo parlamentario del partido que gobierna, que hagan las cosas que creen que ustedes tienen que hacer. A nosotros, ya he dicho que nos alucinan un poco, a mí en concreto me alucina bastante este tipo de cosas. Pero, bueno, entiendo que han estado ustedes un poco liados últimamente con las decenas y decenas de casos de corrupción que tienen y con, bueno, con la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con todo el caso del máster, entiendo que han estado un poco liados con eso. Pero la realidad es que es una tónica general la forma que ustedes tienen de trabajar aquí. Y la forma que tienen ustedes de trabajar aquí es trabajar poco y, cuando trabajan, hacer chapuzas como esta, de pedirnos aquí al Congreso que le pida al Gobierno que haga algo que ustedes directamente se lo podrían pedir. Fíjense, nosotros, como grupo parlamentario, hemos presentado un total de 2.406 iniciativas en lo que llevamos de legislatura, que son dos años. Ustedes han presentado 710, pero justo detrás de nosotros está el Grupo Socialista, que es el segundo que más iniciativas ha presentado, y luego después está Ciudadanos, que se queda entre ustedes y el Grupo Socialista, pero muy cercano a ustedes, con 961 iniciativas, que, bueno, muchos dicen que hay que trabajar, que hay que trabajar, pero la verdad es que luego después demuestra que trabajan aquí poco. Bueno, como he dicho, fuera de estas paredes, todo el mundo sabe que son ustedes el Grupo Parlamentario Popular, que es el grupo parlamentario del partido que gobierna. Yo le pediría más comunicación con su grupo, o sea, más comunicación con sus colegas de partido y, por supuesto, con el Gobierno, que son también colegas de partido suyos, y que trabajen y hagan las cosas que tienen que hacer, y le piden al Gobierno que hagan las cosas que tienen que hacer. Nosotros no nos vamos a poner a esta iniciativa, pero entendemos que hay cosas que se pueden hacer, como, por ejemplo, pedirse al Gobierno que facilitaría mucho el proceso y sería mucho más rápido.